A lo largo de mi jornada como bloguero en la ciudad de Nueva York, he tenido la oportunidad de mostrarles a ustedes de una forma detallada parte del estilo de vida en esta ciudad. Hemos tocado los temas del costo de vida, la seguridad, la educación, qué hacer y qué no hacer en esta ciudad, entre muchísimas cosas más. Pero de lo que nunca me he atrevido mostrarles a ustedes es la parte oscura de la gran manzana, las personas que están hundidas en el mundo de las drogas. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Tú alguna vez trabajaste? Sí. ¿Qué? Yo he hecho truck delivery, maintenance, de todo un poco he hecho. ¿Te gustaba trabajar? Claro. Es lo mejor sentirse que lo que uno gana uno se lo gano de verdad. ¿Tú entiendes? A mí no me gusta nada regalado. En una tienda de ropa. ¿Nada más? Nada más. ¿En una tienda de ropa durante cuántos años? Cuatro. ¿Después de eso? ¿Para la calle? Para la calle. ¿Tú actualmente vives en la calle? No. Yo tengo un apartamento. Hace un mes que me dieron un apartamento. ¿Hace un mes? ¿Recibes esa ayuda? Uh-huh. Yo estaba en la calle y ya conseguí un cuarto. Me dieron un estudio. Yo trabajo en Gaston Seafood, escalando pescado, construcción y soy carpintero. ¿Carpintería? Sí. Si yo te pregunto algo valioso que tú has perdido, digamos, básicamente, en tu vida. ¿Qué ha sido? Bueno, no creo que le he perdido cien por ciento, pero estoy en eso si sigo. La hija mía y la música. Ella me dio un don porque yo no lo sabía aprovechar. ¿Qué edad tiene tu hija? 12 años. ¿Tú la ves a ella? De vez en cuando. ¿Y tú no te sientes un ejemplo avergonzado? Claro que sí. A mí me da vergüenza verla. ¿Te duele? Claro que sí. ¿Alguna vez tú has pensado dejar esto? Claro. ¿Diario te pasa por la cabeza? Sí. Y al, al no, al no saber cómo, me da con Usama. Porque por cada dolorcito quiero uno meterse, para olvidar. Y te va hundiendo más y más y más y más. Mi vida. Mi vida. Ser feliz. Eso es lo que yo quise. Que la perdí por estar en la droga. Siento amargura, siento tristeza todos los días. No me siento normal. Mi vida. Mi, mi, mi salud, mi juventud. La escuela, los estudios. Yo juego baloncesto. Es el deporte mi favorito. Soy bien bueno en baloncesto, pero... Lo boté, ¿no? Con las drogas. Jangueando con las personas que no son. Fumando bien. Empecé con las hierbitas, aquí. Y... Así que uno empieza... ¿Tú te arrepientes de haber caído en la droga? Claro. ¿Qué tanto tú lo piensas eso? Todos los días. Cada vez que yo veo a alguien vestido bacano, me recuerdo de diálogo, yo me recuerdo... O la gente que me conoce, que lo sabe que yo estoy en esta situación. Me recuerdo otra vez. ¿Tú entiendes? Pero tú eres un chameco que luce bien, que se te afecta, te pone bacano. Claro, yo tengo que leer yo en YouTube. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué tú no te pones? No... Es duro, yo sé que es duro. Tengo que dejar esto primero. Primero tengo que enfocarme... en arreglarme yo, para después pensar en algo más grande. Sí. Yo sí me arrepiento. ¿Por qué? Porque no es vida. No hay felicidad, no... No hay comunidad, no hay... Sin eso no puedo vivir, ¿entiendes? Me levanto por la mañana, no tengo fuerza. Tengo que meterme la oruina para tener fuerza. Y eso no es vida. Quiero estar la misma delante que puedo correr y brincar yo misma sin droga. Sí. ¿Por qué? Coño, porque... Si yo no estuviera en este vicio, yo estuviera bien y trabajando con mi apartamento, con mi mujer, ¿me entiendes? Y... Tranquilo en la casa, como... Con una persona normal. Pero cuando uno está en el vicio, muchacho, no... Uno no puede vivir normal, no. Porque si sin la droga es como si fuera un infierno. ¿Tu consejo para la juventud? ¿Cuál sería? Mi consejo para la juventud es que... Claro. La droga no es... 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 Sí, no es... No es... Lo que se dice. Yo pensé que eso me iba a ayudar... A calmar. Pero eso es lo que me está hundiendo. Y más, y más, y más, y más. Y mientras más le levanto, más uso. Y más me hunde. ¿Entiendes? Y después que uno está en el fondo, es duro salirse. solo tú no lo puedes hacer que mira mi espejo mírame lo que lo he sufrido desde mis 15 años y tengo 53 que no hagan lo que yo haga porque acá afuera ni nada por la perdición nada más al consejo le daría que esté en la escuela que escuchen a su mamá cuando le dicen que no salga es por su bien porque la madre de uno sabe todo uno se cree que uno sabe todo y uno no sabe nada que le digan no a las drogas y que se quede en la escuela los estudios son los más mejor mira mami perdí la oportunidad hasta jugando en la NBA y todo yo podía jugar y por las drogas yo perdí todo uno de los días perdí todo bueno mi gente hasta aquí el video de hoy les confieso que pensé una y mil veces para subir este contenido a mi canal ya que en realidad son temas que no me gusta tocar pero siento que muchos de ustedes también deben conocer esta parte oscura de la ciudad de Nueva York llamada las drogas que le parece a ustedes las declaraciones de estas personas que están hundidas en el vicio un caso muy muy penoso que se vive a diario en la ciudad de Nueva York si tienes un momentito por favor comenta aquí y dime que piensas como yo le digo siempre no olviden suscribirse al canal darle like al contenido y también comentar seguirme en Instagram muy importante miro aquí abajo Alfie Tavares sumamente activo en esta plataforma todos los días desde la ciudad de Nueva York específicamente en el condado del Bronx se despide su amigo Alfie Tavares nos vemos en la próxima peace